¿Sabías que? Todo Roblox es una página llena de información sobre cómo conseguir Robux gratis, los nuevos promocodes y eventos divertidos en Roblox y además te guiará cómo crear tu propio juego. Tómate un respiro y visita todo Roblox. Dejaré el link en la descripción. Ok, ok, ok. Esta es la primera dos rondas. Ya se escondieron, pero yo no los puedo salir a buscar. Solo puedo usar las cámaras de seguridad para encontrarlos. Miren. Ya, 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 ya perdió. Ya, 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 ya perdió. Acá, acá. No, qué chafas. Ya apenas nos estaba buscando y ya los encontré. Ay, 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 alguien. ¿Ven? Ay, ay, alguien en la tienda. Ya perdió, ya perdió. Ya perdió. Ay, ay, ya, 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 ya este cuarto. El que se vea es eliminado. ¿Cuánto ahora está la de quince? Una, y ese es el tiempo. Dos. Quince. Ya, 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 ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos. El no lo había visto y se salió. No, pues sí se le ven las patas. Miren, aquí están las patas. Patas. Ya, 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 ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Treinta! ¡Treinta, treinta, 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 treinta! ¡Ahí voy! ¡No, mi hija ni te había visto! ¡No, ni las había visto! Bueno, alguien se está riendo, pero no se ve quién es. ¡Ahí, ahí se ve alguien, ahí se ve alguien, ahí se ve alguien, ahí se ve alguien, ahí se ve... ¡No se ve nadie! ¡No se ve nadie, eh! ¡Llegaron tarde, mijas! ¡Llegaron tarde! ¡Ya las vi, ya las vi, ya las vi! ¡Ya las vi, ya las vi! ¡No saben que las estoy viendo! ¡No saben que las estoy viendo! ¡Vi! ¡Ay, si roban! ¡Ratero! ¡La persona que se vea y que se mueva va a perder! Como vayan perdiendo, los voy a ir sacando de la casa, ¿ok? ¡Ok, ok! ¡Miren, no voy a ver, no voy a ver, no voy a ver! ¡Yo ya no hago trampa, eh! ¡Una, dos! Dos mil años más tarde. ¡Treinta! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Eh! ¡Muy mal escondite! ¡No la había visto! ¡Eh! ¿Habrá alguien en el horno? ¡Pero no se ve, eh! ¡No se ve! ¡Se escondió en la tierra! ¡Ya perdieron! ¡Lero, lero! ¡Candilero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Vieron! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Los últimos dos ganan! ¡Los últimos dos ganan! ¡Ay, mijito! ¡Bien escondido! ¡Pero ya te caché! ¡Uii, uiiii, uii, uiiii! ¡Aaah! ¡Méi! ¡Aah! ¡Inde ve el condo! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Escalera! 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 ¡Ay, no! ¿Algunos centímetros más tarde? ¡''Arran! ¡No se valen ni al restaurante ni al aeropuerto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡ minimize! ¡No, mijos! ¡Váyanse más lejos! Están aquí enfrente Ahí vienen, ahí vienen Y los héroes Ahí sí nos podíamos esconder Yo me escondí en la casa Pues yo lo dije que no se varía ahí Todos podíamos poner casas La caja La caja la vi el dinosaurio No, encontrábamos todos juntos Se fue al baño, se fue al baño Corre, corre, escóndete Te iba a ver Oh, ya la vieron No te vayas a subir a la cama 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 Yo no estoy ahí Ahí yo no estoy No Así habla como dinosaurio Vendo cosas Coca ¿A cuánto? A cinco pesos Está muy caro ¿Qué es? ¿Cómo que caro, mija? A one peso ¿Quién? 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 ¿Quién qué? ¿Quién te pregunto? Ay, no sé No entendí el chiste Muy bueno Muy bueno ¿Qué dijo una papa Otra papa? Oye, ¿tú? ¿Quién, yo? Sí, tú ¿Cansado de no saber cómo refrescarte? Sí Pues no te preocupes Compra Saoli Cola La bebida más refrescante del mercado Jamás te sentirás sediento Llámanos al 93390 Y llama por la tuya No querrás perder esta oportunidad Al 3x1 Última oferta 3x1 Saoli Coca La mejor opción Llama ya Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video De las escondidas Con cámara Soy Saoli Les mando saludos a todos Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!